Música Yo quiero que me diga si tu me quieres Muchachos, muchachos, muchachos Muchachos, muchachos Muchachos Música Música Uy me ha seguido, ya, ya ha seguido Ya me has querido, dices que no me quieres Ya me has querido, vayaselo ganado por lo venido Perdi un pañuelo, perdi un pañuelo Perdi un pañuelo, nunca se abonazaba Perdi un pañuelo Y mi ojera llegaba, nadie trajo el guión Pongan cuidado, pongan cuidado Pongan cuidado, señores bailadores Pongan cuidado, que ya la seguidilla ya ha terminado